Hoy sábado, por segunda vez estoy visitando Mocoa, en primer lugar para expresarle toda la solidaridad a cientos de ciudadanos que lo perdieron todo, entre otras muchos de ellos a sus familiares. El gobierno está con ustedes y por esa razón hace ya unos días habíamos adquirido una serie de compromisos que hoy venimos a hacerle seguimiento al cumplimiento de los mismos. El señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, le hace seguimiento a temas de energía, de agua, por supuesto de vivienda, de las jornadas de vacunación y lo más importante, de reactivación del municipio. Nosotros tenemos una responsabilidad que es seguirle brindando conectividad a este importante municipio y al departamento en general. En primer lugar, afortunadamente con la instalación de una antena de tecnología 2G, pudimos reconectar el barrio El Carmen y muchos otros barrios cercanos que habían perdido la conexión. Todos los demás barrios de Mocoa en estos momentos cuentan con tecnología 4G, lo que les permite estar conectados. En segundo lugar, perdimos 18 kilómetros de fibra óptica y en estos momentos afortunadamente se trabaja muy fuertemente para poderla reconectar en próximos días. En tercer lugar, habíamos perdido nuestra zona Wi-Fi gratis del Parque Central. En estos momentos detrás mío podemos ver a cientos de ciudadanos conectados gratuitamente al servicio de Internet para estar en contacto con sus familiares. En cuarto lugar, en todos y cada uno de los albergues instalamos soluciones fotovoltaicas que permiten en estos momentos que muchos conecten sus teléfonos celulares para que tengan carga. Y en quinto lugar, quiero agradecerle a las empresas privadas que se han sumado a esta causa. Muchos de ellos, en el caso de la telefonía celular, regalando minutos para que las personas puedan hablar con sus seres queridos. En otros casos, en las empresas de tecnología, entregándonos radios para que pueda haber un contacto punto a punto entre los organismos de emergencia. Pero sobre todo gracias a ustedes, los colombianos, que en estos momentos se han solidarizado con Mocoa, que han visto cómo se está sufriendo y que han aportado un granito de arena para lograr que de esta situación podamos salir más fuertes. Esperamos todos que Mocoa, como estoy seguro, va a pasar, logre sobreponerse a esta tragedia y en honor a las personas que fallecieron podamos entregar dentro de poco una Mocoa mucho mejor a la que se vivió antes de la tragedia.